¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 De todas las letras que hay en el Amecenario La que más se usa sin duda es la letra A Así por ejemplo si deja un vallavo en terminario O por el contrario si mi fea me dirá Cuando alguien te pisa O cuando vos besa Si te da la risa O bebe un trago cerveza También te usa la pareja de esta manera tan tierna Cuando en medio la faena empiezan a atender las piernas Ya viene Carmela dos flores en parte vela que a mi que me cuenta Se lo cuentas al Antonio A mi que me cuenta Se lo cuentas a los coño Y a mi que me cuentas Se lo cuentas al Antonio ¡Gracias! 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 Y al amanecer Eran las siete de la mañana ¿Por qué no te toma el café, Cancún? ¿Por qué no te toma el café? ¿Por qué está dando su dión con catorce familiares? Y cuando a los billares llegó, descargaron el con pieza, echando una mano entre dos, y ya saben, entre dos, y dos, y dos, y dos, y dos. ¿Por qué no te toma el café, Cancún? 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 Pero de repente, pero de repente, empezó a sudarle la frente y se puso blanco como la cara. Se le descompuso el vientre, se le descompuso el vientre y digo, uh, no aguanto más, si no voy de cuerpo, voy a reventar. Uh, no aguanto más, uh, no aguanto más, un ritmo fue hasta los finares, y tras de un árbol se agrachó. Uh, no aguanto más, uh, no aguanto más, un ritmo fue hasta los finares, y tras de un árbol se agrachó. Uh, 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 andra-an. Y cuando terminó, y cuando terminó, y cuando terminó. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Se quedó en la gloria! ¡Gloria! ¡Se quedó en la gloria! ¡Gloria! Se puso a jugar un partido del clubito, con Pepe, Guaquín, con Ramón y Manolito Se puso a jugar, se puso a jugar, jugando al fútbol, la muñeca le hizo un plan Jugando al fútbol, menos mal que su puñado guardabón, por fortuna era doctor de profesión La pico fue basada y concreba tan tú, y le puso una venta, y le puso un poco, y le puso una venta de color azul Al momento se sintió mucho mejor, y con Guasa iba cantando esta canción Tengo la muñeca vendada de azul, como el Romero, la ojo Las cartas, las cartas, a luego sacaron las cartas, y mientras jugaban a tu ser tranquilamente La cerveza, su asunto, el vinillo, el martín, el suizón, el domingo a tu bata, al sal ¡Ai! ¡Y en ando de ver, 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 de ver ya estaba por la acción Con un brazo caja con un piano Y más de la mano cada uno puso Por el campo armado al fondo Debajo de Bolívar Puso los libros Que no se lea en el rey De la tierra de Bolívar De la tierra de Bolívar Que no se lea en el marco a ti Con un mundo de mi gana De la boca llena Hicieron la comida Así de esta manera A los filatélicos satílicos suavitos Le echaron el sofrito A los filatélicos satílicos mirarme Le echaron la carne A los filatélicos satílicos entre todos Le echaron el arroz A la paleta dale Juego de muñeca la paleta dale Que no se lea en el rey Juego de muñeca la paleta dale A la paleta dale Aleluya 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 Al final de la tarde comenzaron la paleta Toda la familia luchará y pasó a cabo Y hasta oscureciendo pronto empieza a anochecer No tuvieron tiempo ni de tomarse café Aleluya Aleluya Los vientos de prisa fueron limpiando el perón Y cuando por fin lo habían recogido todos Se subieron en el port ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Los catorce en el port! ¡Fiesta! ¡Arquitos de comer! ¡Pa' Córdoba a través del port! ¡Fiesta! 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 ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Gracias!